El 37% empiezan a violentarlas desde los 12 años, a través de perfiles inclusive falsos creados para ese fin específico. Desde 2020 a la fecha, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato solo abrió 32 carpetas de investigación por violencia digital, relacionada con la difusión de imágenes íntimas de mujeres. Solo una denuncia ha sido judicializada, lo que urge a reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Susana Vermodescano, diputada local del PAN, destacó la importancia de incluir en la normativa la violencia mediática que sufren las mujeres. Por ello, presentó una iniciativa de reforma que pronto podría aprobarse en el Pleno del Congreso del Estado. Una vez que la violencia digital y mediática queden establecidas en la legislación, aún queda trabajo por hacer en materia de prevención y difusión. Lo que tenemos que mencionar muy fuerte es que es no comercializar estas imágenes, estos videos, estos audios y que no se utilice como mercancía sin la previa autorización de una mujer. Que las mujeres sepan que existe este concepto y que podemos ser violentadas a través de estos medios, a través de que difundan nuestras imágenes sin ese consentimiento y que somos víctimas. Vermodes lamentó las pocas denuncias de este tipo de agresiones, que en su mayoría quedan impunes. Si seguimos teniendo temor las mujeres a decir que fuimos víctimas y que si bien es cierto hubo un suceso sexual, es tu intimidad la que está de por medio y que puedes denunciar, que puedes tener una tensión y que no tienes por qué agachar la cara, que no tienes por qué sentirte culpable por esa evidencia que sale de manera ilícita y que aquel que está cometiendo la conducta y que está cometiendo ese delito, pues es aquella persona que está detrás de aquel medio, de aquella comercialización o de aquella publicación que te está lastimando. ¿Cómo quedará establecido en las leyes guanajuatenses el concepto de violencia mediática? Como toda acción, a través de cualquier medio de comunicación que promueva la apología de la violencia contra mujeres y niñas, cosifica sus cuerpos, difunda estereotipos de género, discursos sexistas, así como discriminación o desigualdad hacia las mujeres. Cuando cometen estas acciones, esta violencia mediática o digital, no hay una reparación del daño. Y no es porque no se establezca una remuneración económica o una reparación, por decirlo así, que material, sino porque ya lo que te dañaron emocionalmente o psicológicamente no se puede reparar. Con información de Lourdes Vázquez, Imágenes Francisco García, Correo al Punto.